buenas tardes amigos hoy 19 de junio del 2020 día de los padres voy a contar el 2020 2022 voy a contar el algo este que está aquí que hice con sofía la nieta mía lo hice con sofía y lo voy a contar con la madre este se hizo el 22 de diciembre tenía que haberlo con todos los tres meses está lleno de raíces hay muchas personas que me preguntan cómo se le echaba qué cantidad porque echarle viendo los vídeos del acodo del nailo tanto en el nailo como en este tipo de acodo hay que echarle agua ya que esto lo va a permitir que raíces más rápido del ojo del nailo y el plástico este el envase me gusta más señala para que se vea este me gusta más porque usted lo puede llenar de agua dejarlo ahí para bajando va adrenando poco a poco cada tiempo tres veces a la semana de forma de mantener húmedo siempre la tierra que uno pone la tierra puede ser cualquier tipo de tierra tiene que ser una tierra específica entonces manos a la obra está llenito de raíz yo lo estaba mirando ayer antes y vamos a proceder a cortarlo como ver cómo lo puedo entrar porque se arruchó este como tiene aquí las frutas pueden ver el tamaño del nuevo árbol tiene por encima de tres pies ahora vamos sacarle el plástico esto es una forma más rápida de obtener un nuevo árbol que ayer en el vídeo que dice ayer le estaba explicando que había tenido problemas con los con el teléfono ya que no me permitía plazar el vídeo de la cámara el teléfono pero vamos a echarle un poco de tierra y ya va vamos a echarle un poco de tierra y ya va y está no para ti la tierra está aquí y en esa situación como dice el dicho de lo barato sale caro Tres teléfonos, ninguno los creme sirviendo. Hasta que por fin me empate con un mejor teléfono. ¿Morías raíces? Sí. Está aquí todavía pegado por aquí. ¿Pero tú tienes alguna alicata que cortes eso ahí? No, que está pegado por aquí. Una ligera esa de cortarlo. Tengo a la mamá de Sofía. Le llenito de tejas. Venga caballo. No, no muevas tú, yo estoy moviendo. Mira la cantidad de raíces que tiene esa. Esta es la forma. Más rápida de obtener un acodo. Mira cómo están todas gordas acá. Sí, 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 sí. La forma más rápida de obtener un nuevo árbol es a partir de un acodo aéreo. Vamos a plantarlo aquí. Y vamos a suministrarles tierra. 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 Ayer, vino una persona que yo le había prometido un árbol de estos y se lo llevó. Y me dio la alegría de traje que me trajo una nispera. 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 Hecho por aquí. Dos acodos aéreos. Nispera. Hecho por aquí. ¿Eh? Esto no tiene más nada. Y aquí tenemos un nuevo árbol. Ahora viene acá ahí. ¿Pero va a echar agua ahora? Sí, hay que echarle agua. ¿Y fertilizante? No, fertilizante no lo vamos a ver. ¿Se veía allá? Párate tú, al lado del árbol. Miren para eso. Echa un poquito para atrás la cámara. Pero toca el árbol porque se confunde una rama con el árbol. Miren hasta aquí. Hasta donde llega. ¿Ese qué tiempo fue? ¿Diciembre? En diciembre. Pero ya los tres meses estaba lleno de raíces ya. Lo que pasa es que llevo un rato ya con el problema del teléfono. Casi siete. Entonces le decía. Me preguntan. Cada que hay tiempo que echarle agua. Señores. Tres veces a la semana. Mantener la humedad. Mantener la humedad siempre. En el acodo. Cuando yo hice este acodo. Yo le explicaba que no picarle. No quitar la cáscara. Muy abajo. Sino quitarla. La cáscara de. De la rama que voy a utilizar para el acodo. Ya. Lo más arriba posible. Para que. Baje las raíces. Y tenga una mayor cantidad de raíces. Ya que yo tuve una de afuera. Que me quedó aquí abajo. El anillo. El anillo. Y. La raíces. Fueron muy chiquitas. Muy cortas. Con agua también. Se puede. Me disculpen. Se puede hacer el acodo. En el caso de la guanaba. Yo lo he experimentado con agua. Lo he experimentado con tierra. Y de esta forma. Reponerla en agua completamente. Si. Lo voy afuera dice. Como dos acodos con agua. Ahí están los vídeos. De esta forma. Con el envase. Eliminando el nillo. Se puede. Echar agua. Y facilitar. El enraizamiento. De la planta. Espero que les haya gustado. Este corto tu vídeo. Muchas gracias. Y hasta un próximo vídeo. Bye.